y chicos hoy no venimos en el formato de el live stream hoy porque pues obviamente después vamos a reaccionar a todo el rollo de babi con alemania capella y big soto decidí pues hacer un vídeo subirlo y ya después más de la tarde noche pues hacer el directo hoy vamos a reaccionar a esto que viene siendo luchito fidduki perdóname si llego tarde el tema obviamente ya alguna vez lo habían sacado ahora posiblemente es el videoclip oficial bros está rico me gusta la animación vi un teaser por ahí y está sabroso así que vamos a reaccionar recuerden suscribirse activar las notificaciones seguirme en todas mis redes sociales quieren darle candela a esto porque yo sí aquí ya tenemos me quedé en el modo estreno esperando que si lo hacía live si hemos signo hacía como vídeos que dije vamos a probar ahora en vídeo como nos va así que vamos a darle me gusta como ese ese como se les dice como arte como que todo se ve redondito como no sé como hecho de plastilina me gusta y muy detallado por cierto mucha gira y otro y se ve que es que él como decirlo no el diseño sino la animación está tan bien hecha en esas cosas como de por ejemplo este bong se ve tan como bien sabes o sea la si le metieron calidad a este videoclip bro otro patilla tomé mamito me lo olvidé perdón no sé qué hice ayer perdóname si llego tarde pero este tema ya lo había sacado bueno más bien este tema ya lo había sacado luchito en su disco y ese disco está rico ver como que en ese tiempo por esas épocas como que todos dijeron vamos a sacar discos porque sacó monkey el ricos esos discos sobre todo el de monkey monkey a lo mejor no ha reaccionado porque no es tan famoso y no tiene tantas views pero es un verdadero as ese bro lo que sí no sé es cómo manejar esos lambos y ese ferrari con esas patitas que tienen se ve muy graciosas o sea porque su pata es como de esto y su cabeza es algo así bro pero me gusta ese estilo bro te juro está bueno luchito mis respetos para él al chile porque porque es alguien que empezó súper niño en las batallas y todo eso después pegando temas o sea también hay que admitir que el tema de las colaboraciones a luchito le han venido perfectos está con sus amigos son los más pegados de la escena del trap argentino bro y eso está eso te ayuda bastante que digo no hay que demetrar que es bueno luchito perdón es así lo escucho muy como seguido esa esa rima de estoy en gira perdona si no te contesto el teléfono ejemplo claro Que a mami lo siento Mami lo siento Las cosas que te cuento Ya después Sé que no dije ni madres Pero ya después Dice que Perdona si no le había contestado Que estaba en gira en Madrid Y Lo entiendo, eh O sea, imagínate La edad de luchito Y vivir de gira, bro Nice Uh, Rápido y Furioso Escena de Rápido y Furioso Aquellos que Ven o vieron alguna vez Una película de Rápido y Furioso Creo que es la primerita que salió O la segunda ya Pero Esta escena donde Están en una carrera Levantan un puente Y tienen que brincar, bro Joya esa Joya Uff Que detalle Aparte del videoclip Jujete, ah Tirando el pif El luchito No, pero la La canción como tal Cuando la escuché La primera vez Dije Está bien Digo, ya después De haber escuchado Todo el disco Dices Pues sí, va Como en el tema Del disco Y ya escucharla Separado Te cambia mucho Y ahora escucharla Con un videoclip Te cambia más Digo, a lo mejor El tema del videoclip Cuando es más como No de animación Más presencial Ahí Entiendes La La música Diferente Por eso me gusta Hacer reacciones De videoclips Y no solo de audio ¿Sabes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y contar tus mentiras A la cámara No lo hago No me da la gana Mucha gira Y otro hotel Mami No sé que lo quiero mis respetos al quien hizo esa animación muy detallada muy redondito todo está rico sé que ya lo revertí mil de veces pero vean los controles y todo eso yo ni siquiera sé que hay un botón ahí en el avión o sea no sé para qué sirve ni siquiera uno chito creo que no tiene nada de tatuajes yo sí pensaba en hacerme tatuajes pero digo va a llegar a un punto en mi vida donde diga por qué mierdas me traté de un pikachu comiendo un sándwich o sea saben o sea no quiero llegar a ese punto de decir qué mierda de tatuaje me hice entonces luchito viene ahí porque ahí ves que en la cadena y por cierto duki alguna vez dijo así como de no pues yo me puedo tatuar hasta el alma pero pues en algún punto me los puedo quitar va a llegar un nivel de tecnología donde ya te los puedes quitar y coincido un poco con él pero no sé no me la quiero jugar tanto será acaso el final este lo que les decía de las colaps ahora que me viene a la mente luchito estuvo en la mejor colaboración que ha tenido la escena del trap argentino tumbando el club y con unas barras impresionante solo quería dar ese apunte sigamos qué rico está eso es qué aplausos aplausos a al que inició este videoclip re chetado me mamó eso o sea a ver si podemos quitar esto rápido para que se vea como completo quién es el dirigido y animado oxígeno mis aplausos bro mis fucking aplausos pero nada chicos espero les haya gustado este video ya saben que más al rato vean mis pelos bro vean mis fucking pelo no usen gorro si traen el pelo muy largo nada saben que al rato en unas horitas después de que suba este video vamos a reaccionar a lo que viene siendo butacas de babi así que nada chicos espero les haya gustado esta canción me agradó la canción ya ya me había gustado y el videoclip de aplaudirse de aplaudirse nada síganme de todas mis redes sociales espero te ha gustado la expresión escribe te yo soy el carlos desde aquí tengo un saludo y nos vemos al rato cuídense adiós 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 Gracias por ver el video.